...que estaban en peligro. Y vos solamente pensás en vos. Es lo único que te importa. Y ese egoísmo pudo haber matado a mi hermano. ¿Sabés? No me grites. ¿Y vos qué sabés? Si a mí no me importa... A vos te importa un carajo, mi hermano. A vos lo único que te importa sos vos. ¿Y a ella qué le importa? ¿Vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees que te tengo miedo? Gastón. Gastón. ¿Dónde estamos? Me trajeron a la fuerza. Sí, a mí también. Oscar Nevarez Sosa. ¿Nos van a matar? ¿Nos van a matar? Yo no sacaría conclusiones tan apresuradas. Puede ser que tu madre también haya reprimido recuerdos dolorosos que ahora están emergiendo. Y pueden ser recuerdos falsos. Está bien. Puede ser. Ok. Pero me están pasando cosas que de verdad son muy misteriosas y muy inexplicables y no hablo solo de mamá. Pará. Pará de investigar por tu cuenta. Puede ser peligroso. Pero siempre que te hablo de esto me decís que es peligroso. Es que es peligroso. Yo ya sé que es peligroso. No me importa. Ay, no sé, Santiago. Mario, desde que estoy investigando la muerte de mi viejo, vos cambiaste mucho. ¿Perdón? Sí, como si supieras algo que no me querés decir. Escúchame, que cuando vos te ponés a investigar te ponés obsesivo. Ahora que te persigas conmigo... No me analices, Santiago. Por favor, no me analices. Mamá te contó algo de papá que no me querés decir. ¿Vos estás sospechando de mí? ¿Te contó algo o no? ¡No! Y tenéme confianza. No confío en nadie. Sospecho de todo el mundo. No tenés entrenado, ¿no? Hola. Sí. Voy para allá. Me voy a ir, pero voy a volver. Porque vos y yo tenemos que seguir hablando. Solo si tenés algo nuevo para decirme, ¿sí o no? Sí, las cosas no suceden porque sí. Acá hay algo más. Hay algo más y no lo estamos viendo. No sé, ¿qué puede ser qué? ¿Qué pensás que hay un traidor? Sí, no descarto ninguna hipótesis. Ninguna. Y tampoco descarto ninguna persona dentro de esa hipótesis. ¿Andrés tampoco? ¿Por qué decís eso? Por ahí tiene al hermano guardado y está esperando para echarte la culpa. Pero no, no sé. ¿Pero con qué sentido, David? Varios sentidos. ¿Cuáles? No, no creo que eso sea posible. Pero de todas maneras, tenemos que encontrarlo antes de que te carguen el muerto a vos, Oscar. Averiguame todo lo que puedas sobre Alejandro, David. Andá. Ok. Música Casi casi nada me resulta pasajero Todo prende de mis sueños Y se acopla en mi espalda Y así sumo Muy tranquilo en la colina de la vida Nunca me creo en la cima o en la gloria Eso es un gran fantasma Creado por generaciones pasadas Atascadas en el camino de la vida En el camino de la vida La guerra y la poesía 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 Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia La guerra y la poesía La guerra y la poesía Ya no puedo más Ya no puedo más La guerra y la poesía Alejandro Héctor Bilbao 46 años vive con sus padres desocupado registrado con deudas varias no está bancarizado casado separado tiene dos hijos menores que viven con su madre la cual no se los deja ver y tiene cinco causas en el tribunal dos de familia y señor hay un dato más que usted lo va a sorprender sorprendeme si podés a ver ¿qué? en los juicios de familia Octavio es su abogado me sorprendiste pero ¿y qué hace Octavio con esa gente? ¿tiene datos de la ex? no, eso no señor Octavio lo debe tener es probable si no, averígualo sobre todo la dirección claro, sí pero ¿con qué excusa yo le pido esos datos a Octavio? ninguna vas y la conseguís anda permiso ¿Armenia? 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 Sí, señora, ya voy sí, ¿qué pasa? ¿dónde están? ¿dónde se fueron? no sé yo recién acabo de entrar de la verdulería y no sé realmente Almita estaba acá en la pieza sí pero ¿y la señorita Jimena? ¿dónde está? Jimena todavía no llegó ¿cómo que no llegó? ¿a qué hora llega? esta chica llega un poco más tarde Jimena ella debe saber dónde está seguramente ella sabe dónde está todavía Jimena pero sí ella sabe dónde está llámela por teléfono ¿dónde está mi hija? hace 18 años que la conozco si usted me miente en algo no me diga eso señora por favor entonces dígame dónde está mi hija no sé no sé no sé no sé Música Ay, a ver, ¿dónde está esto? No... Acá está. Acá está. ¿Qué carajo haces en mi computadora? Mariana, ¿tenés un minuto? No, tengo trabajo trazado, no puedo. ¿Qué te pasa que me esquivas? Ya sé de qué me querés hablar, Greta, no quiero. No, no tenés idea de lo que te quiero hablar. Bueno, te ven, acomodo mis cosas y veo si podemos almorzar, ¿está bien? Por favor, Mariana, ¿qué? Se lo llevaron a Andrés. ¿Qué? Sí, lo metieron en un auto en frente de la casa y se lo llevaron. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué mierda quiere? Decirle acá que lo espero, que lo espero acá, ¿eh? Y si me quiere matar, que me mate, pero que me mate él, si se la banca. ¡Que! ¡Pe-reveo! 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 Gracias por ver el video.